Música Desaparecido un joven de 21 años sin aguas del río Jugalagrande Organismos de socorro lo buscan incansablemente desde este miércoles Aún no se ha encontrado su cuerpo En Sevilla se desarrolló la primera interlocución de los derechos humanos liderado por la Policía Nacional Cruz Rotario Tuluá denuncia falsa noticia que circula en redes sociales Donde aseguran que esta organización regala sillas de ruedas Alcalde inauguró obras en la institución educativa Julia Restrepo Anunció que se realizará una nueva obra en la sede de Ucrania Alcaldía aprimera las mejores ICPES de cada institución educativa de la ciudad En deportes, nadadores paralímpicos tuleños participan en competencias a nivel nacional Este es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven a través de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca No olviden seguirnos también en las redes sociales Aquí están las noticias Un joven de 21 años de oficio arenero se encuentra desaparecido desde ayer Al ser arrastrado por aguas del río Bugalagrande Los bomberos, defensa civil y policía nacional continúan con la búsqueda Jason Andrés Triana Mejía tiene 21 años Reside en el barrio Las Brisas del municipio de Bugalagrande y se dedica al oficio de arenero Según informaciones de testigos, se encontraba laburando en la tarde de este miércoles A orillas del río Bugalagrande cuando fue arrastrado por la corriente del agua De inmediato se alertó a los organismos de socorro Quienes emprendieron la búsqueda durante toda la tarde A lo largo y ancho del afluente, pero no fue posible encontrarlo A eso de las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, 2 y media a los 35 más o menos Nos informa un joven que laboraba con el muchacho desaparecido Que en el punto barrio San Bernabé, a orillas del río Bugalagrande Desaparece un joven de nombre Jason Jiménez Triana de 20 años de edad Que laboraba con ellos ahí en la recolección artesanal de arena En los areneros Este joven desaparece del punto, vienen y nos avisan Inmediatamente salimos hacia el sitio 12 unidades del cuerpo de bomberos 7 unidades de la defensa civil 3 agentes de la policía Al punto a verificar la situación Armamos 2 grupos Un grupo aguas abajo margen derecha Y el otro grupo aguas abajo margen izquierda El primero por La Petar Esto es el sitio Lourdes Y el segundo grupo por los lados de Hacienda Lorisol Hacia El Mestizal Y luego nos encontramos en el punto aguas abajo de Mestizal Le denominamos la represa Donde hay unas compuertas donde riegan un líquido Hacia los cañales de la hacienda Miracaña Ayer trabajamos hasta las 6, 7 de la noche Sin haber hecho avistamiento del cuerpo del joven La búsqueda se suspendió en la noche En la mañana de este jueves la búsqueda fue reanudada La familia se hace presente en las 7 de la noche En el cuerpo de bomberos Dándonos más información sobre el joven Salimos hacia las 8 de la mañana Nuevamente Con dos puntos de 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 búsqueda Uno Nuevamente en el punto Hacienda Lorisol Hacia La parte norte Aguas abajo margen izquierda Del río Búgala Grande Y El otro grupo salió Hacia la desembocadora del río Búgala Grande De igual forma Los dos grupos están conformados por bomberos y defensa civil Personal De la familia Del Del joven Se está buscando hasta el momento Hasta esta hora Ha sido negativa El El hallazgo del cuerpo Ya que Las aguas del río Búgala Grande En este momento Son Bastante altas Los niveles Y ese motivo Es Bastante difícil A esta hora Continúan a labores de búsqueda del cuerpo Por parte de los organismos de socorro Es momento De conocer las noticias De nuestro panorama regional En CNC Noticias Estas personas Según las autoridades De la capital del valle Conformarían La banda delincuencial Los Oscuros Que operaban en parques Y varios sectores De Jamundí Sur del departamento Es organización Liderada por un ciudadano Que se ha recluido En la cárcel de Jamundí Con la complicidad De su compañera sentimental Esa es indicada De los delitos De homicidio Tráfico de estupefacientes Y hurto De motocicletas Gracias a este video Se logró hacer seguimiento A este grupo Que tenía atemorizados A los habitantes De esta población Una banda De criminal Que se dedicaba Al homicidio Al tráfico De estupefacientes Y al hurto Especialmente En el tema De motocicletas Tras varios meses De investigación Nuestra policía judicial En coordinación Con la Fiscalía General de la Nación Lograron Dejar al descubierto Esta organización Criminal Es así como Se realizaron Varios allanamientos El día de ayer Que nos arrojan Catorce capturas Pero también Cuatro imputaciones Estas cuatro Dentro de estas cuatro Imputaciones Está alias Cita Un delincuente Que había sido Capturado En enero Por la Policía Nacional Con otros Tres sujetos Y que llegaron A la cárcel De Jamundí Y se dedicaron A ingresar Estupefacientes Pero a la vez Este sujeto Coordinaba Con su esposa Alias Tatiana Todo lo que era El negocio Del microtráfico En Jamundí En una ofensiva Frontal Contra el hurto A vehículos Unidades adscritas Al grupo Automotores De la Sijín De la Policía Metropolitana De Cali Recuperaron En las últimas horas Seis vehículos Y cuatro motocicletas Los cuales Habían sido Hurtados En diferentes Puntos De la ciudad A los caleños Que estamos Trabajando Precisamente Con el grupo De automotores De la policía Judicial Con todo nuestro Modelo de vigilancia Comunitaria Por cuadrantes Para evitar Que sus vehículos Sean hurtados En aquellos casos Donde desafortunadamente No se puede evitar Hay una buena Reacción Pero también Hay una buena Investigación Y logramos Así Les repito Recuperar Este año 299 Vehículos Y 734 Motocicletas En lo corrido Del presente año Han sido recuperados 299 Vehículos Y 734 Motocicletas En Cali La rapidez Y los hombres Tan valientes Que tienen Fue recuperada Bueno Me alegra mucho Muy amable Mi general Que tenga nuevamente Su movilidad Que pueda desplazarse Nuevamente Y puente siempre Con su policía Muy amable Bueno Voy a dejarlo Sin sus llaves Para que Vayan su motocicleta Nuevamente No le olvide El casco Eso sí Sí En general Todo En regla En el municipio De Sevilla Se desarrolla La primera interlocución De los derechos humanos Liderada por la policía nacional A este evento Asistieron las agremiaciones O comunidades En situaciones vulnerables De los municipios De Caicedonia Y Sevilla Bueno Hoy se está desarrollando El primer encuentro Primera interlocución En el municipio De Sevilla Con los líderes En derechos humanos De Sevilla Caicedonia Donde los estamos Escuchando Las autoridades Y las especialidades De la policía Estamos escuchando Sus inquietudes Y que requieren De nosotros Como autoridades Para brindarle La protección Y la seguridad Necesaria Para que ellos Puedan desarrollar Su función De líderes En la comunidad Este evento Se realizó Con el fin De generar La cultura Al respeto Por los derechos Fundamentales En la institución Contribuyendo Efectivamente Al desarrollo De la política Gubernamental En materia De derechos humanos Y derecho Internacional Humanitario Complacido Con el resultado De la convocatoria Que hiciera La policía nacional En cabeza De su comandante La comandante Del tercer distrito De policía En temas A referentes Protección De los diferentes Líderes sociales Una participación Masiva La oportunidad De poder Interrelacionar Con ellos Explicarles Cuáles son Las rutas Que tienen que utilizar Cuando se presenta Algún tipo De amenazas Frente a ellos Igualmente Se tocaron Algunos temas De desarrollo Social La posibilidad De que la administración Municipal A través de sus Diferentes Programas Pueda participar Entonces Me parece Que ha sido Supremamente Interesante El ejercicio Los asistentes Resaltaron La importancia De este evento Y el acercamiento Entre la institución Policial Con los líderes Comunales Me ha parecido O sea Estos espacios Son muy buenos Que nos inviten Muchas gracias Por tenernos en cuenta Todos los comunales Por invitarnos Porque Para poder Pues Exponerlos Muchos temas Muchos temas Que son interesantes En nuestro municipio Para nosotros Darnos cuenta De la policía Que ellos Pues están trabajando Hacen las cosas Muy bien Y por ese Medios Que Que ellos Comunican Me pareció Buenísima Porque hicieron Una convocatoria Extraordinaria Tuvimos participación Con toda la población Vulnerable De acá De Sevilla Quiero resaltar La labor Del Teniente Ojeda Coordinador De derechos humanos De Derechos humanos Del Valle De Los De los Intendentes Arcila Y el Intendente López Porque En lo que es Promoción Y acción En cuanto a la seguridad De los líderes Comunales Tenemos un contacto Permanente Con ellos Tanto con el Teniente Ojeda Que hemos tenido La oportunidad De reunirnos En varias ocasiones La presidenta Del Cruz Rotario De Tuluá Denunció La falsa Información Que circula A través De las redes sociales Ofreciendo Supuestamente Regalar sillas De rueda E implementos Ortopédicos Por parte De esta Organización Esta es la falsa Noticia Que circula Por redes sociales En la que Supuestamente Se regalan Sillas de ruedas Para niños Con parálisis Cerebral infantil O espina bífida La presidenta Del Cruz Rotario Tuluá Aclara a la ciudadanía Que esta información Es falsa Bueno Por redes sociales En los últimos días Se ha recibido Una información De una donación De silla de ruedas Para niños Con parálisis Queremos informar Como club de rotarios De que esta información Es totalmente falsa Ya se ha hecho Una denuncia Por parte De los clubes De México Donde refieren Que es Esta donación Incluso En el mensaje Aparece Un teléfono Que no es De Colombia Y pues nosotros Aquí en la ciudad De Tuluá A través de nuestro Club Rotarab Pues tenemos El banco De implementos Ortopédicos Pues se han acercado Allí A preguntar Si esto es verdad Porque dicen Que es una donación De esta silla De ruedas Para los niños Y pues Obviamente Luego de hacer Contacto Con ese teléfono Les piden dinero Para la entrega Para el transporte Entonces Queremos decirle A las personas Uno De que esta información Es falsa Los clubes Rotarios No tenemos Nada que ver En esa información Y pues que no se dejen Engañar Por este tipo De informaciones Igual si tienen La duda Acérquense Que nosotros allí Les damos Como la respuesta Acertada Que es Y para que no caigan En esta En este engaño Que están haciendo Personas inescrupulosas Este tipo De informaciones No se deben Compartir en redes Sin verificar Pues genera Falsas expectativas Entre la ciudadanía Y se exponen A ser robados Incluso nos llegó Una información A los presidentes De Rotarios De que los clubes De México Han hecho esta denuncia Porque el teléfono Que aparece Al parecer Es de México Entonces Ellos han hecho La denuncia pública También de que Es totalmente falso Esta información De la donación Tiempo atrás Ya han venido Con una información En Ecuador También personas Nos han indicado De que reciben Correos electrónicos Donde dicen Que han ganado Una cantidad De euros Pero que se tienen Que contactar Con sus clubes Rotarios Eso también es falso Entonces Que se acerquen Y pregunten Que es la forma Más fácil Para que no caigan En este engaño Quienes desean Adquirir una silla De ruedas O otro implemento A bajo costo Pueden acercarse A la sede Del club Rotario Tuluá O al banco De implementos Ortopédicos Bueno Si tienen alguna Inquietud O si requieren Alguna silla De ruedas Pueden acercarse Al barrio Sajonia Allí que tenemos La sede Del club Rotario Tuluá Y también Tenemos la sede Del club Rotaractuluá Que es el encargado Del banco De implementos Ortopédicos Que ofrece A muy bajos costos Los implementos A las personas Que lo requieren Entonces Allí también Les podemos resolver Las dudas Si tienen Alguna inquietud Sobre esto Cualquier información Adicional Pueden acercarse A la sede En la calle 30A 2234 De Tuluá A continuación En CNC Noticias La sección De la cámara De comercio De Tuluá Cuarto encuentro De turismo De reuniones Que se realiza Este fin de semana En Tuluá Y que empieza Con este Seminario Del cual Ya tenemos Cerca de 110 Asistentes Tiene Un impacto Importante Para nuestra región En primer lugar Porque empezamos A reconocer Que hay un filón Importante Para nuestra economía A través del turismo De eventos Y de reuniones Y en segundo lugar Porque con Conferencistas Especializados Como a quien Tenemos en este momento La doctora Bettina Ancilioti Estamos Comunicando Experiencias Y conocimientos Importantes A los operadores De turismo Del centro Del Valle del Cauca Todos aquellos Que se dedican A hacer reuniones A construir eventos Y por supuesto Eso es importante Para nuestra región De otro lado El congreso Que inicia El día de mañana Tendrá también La oportunidad Con cerca De 150 A 200 Asistentes De todo El Valle del Cauca Que se dedican Al turismo De reuniones Y eventos Generar ya Una centralidad Del Valle del Cauca Y sobre todo De Tuluá Como la sede De un congreso De turismo De eventos Que va creciendo Que va generando Oportunidades Para nuestra región El generar Eventos De capacitación Que reúna El empresariado Local No hace más Que reafirmar Que la industria De los eventos Y para salir adelante Dado que es una industria Que se actualiza Día a día El empresario Necesita Ayornarse Actualizarse Porque todo En su empresa Es comunicación Desde una conferencia De prensa Un lanzamiento De producto De servicio El empresariado Local En este caso De Tuluá Tiene que estar Permanentemente Capacitado Para enfrentar Los retos Que impone Una economía De mercado Cada vez Más cambiante No me resta Más que decir Que agradezco A la cámara Permitirnos Llegar Recibirnos Amorosamente Como lo hicieron Y sobre todo Cumplir con la función De una cámara Que es proteger Y dar servicio De calidad A sus asociados Esperemos Dar lo mejor De nosotros En esta jornada De estudio El turismo Hoy representa Alrededor del 6.2 Del producto interno Bruto Para el Valle del Cauca Representa Alrededor del 4% La apuesta Que tiene Cotelco Y toda la cadena Del turismo Es que es un sector Dinamizador Que nos puede generar Empleo en el corto plazo Desarrollo Y generación de empleo Y ingresos Para todas las familias Vallecaucanos Por eso desde Cotelvalle Estamos generando Dos líneas Una que es El turismo vacacional Donde el Valle del Cauca Tiene 42 municipios Y cada uno Hace unas riquezas En diferentes productos Y el otro El turismo De reuniones Por eso estamos Hoy aquí en Tuluá Porque sabemos Que el turismo De reuniones Es uno de los turismos Que más crece A nivel mundial Cada día Hacen más congresos Ferias Eventos Donde sabemos Que Tuluá Y todo el norte Del Valle Tiene unas grandes Potencialidades Para explotar Ese sector Tuluá es un municipio En el corazón Del Valle Como le dice Muy importante Por Tuluá Pasa el 60% De la carga Que entra Y sale del país En Tuluá Está en el triángulo Económico Más importante A menos de 8 horas Entre Medellín Y Bogotá Y Cali Tuluá representa Para los vallicaucanos Una ciudad Donde hay un gran Tejido empresarial De diferente índole Por eso queremos Que Tuluá Siga siendo El epicentro De este congreso Ya no el cuarto Y no el quinto El próximo año De turismo De congreso Y de convenciones Cámara de comercio De Tuluá Por una región En una sola dirección En CNC Noticias La primera pausa Para comerciales Y ya regresamos Con felicidad Disfruta de las promociones De fin de año En Organización Wilson Televisores Neveras Lavadoras Alcovas Comedores Bicicletas Colchones Y mucho más Organización Wilson Tuluá Carrera veintitrés Número veintitrés Cuarenta y dos Cotice y compare Organización Wilson La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social Del Estado Presta servicios De salud Especializados En pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad De cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá Y su área De influencia Con atención Veinticuatro horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De siete de la mañana A cinco de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono Dos treinta y uno Setenta y siete Setenta y siete O en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com Servicanes La casa de su mascota Clínica veterinaria Sala de belleza Cáninos Y felinos Sala de cirugía Con anestesia inhalada Laboratorio clínico Especializado Radiología digital Computarizada Concentrados Importados Medicados Y de mantenimiento Droguería especializada Para mascotas Médicos veterinarios Profesionales Consulta a precios populares Teléfonos Dos treinta y dos Zero ocho Noventa y nueve Y dos veinticuatro Cincuenta y nueve Treinta y uno Carrera veintisiete Número veintitrés Cuarenta y uno Frente a la notaría Segunda En Tuluá Valle Servicanes La casa de su mascota Yo me llamo Duván Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Te gustó? Hola ¿Hola? ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí, una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega Porque le duele En el Valle del Cauca Cero tolerancia Con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Bicentenario Plaza El centro comercial que lo tiene todo Somos la más amplia plataforma comercial Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más En el centro comercial Bicentenario Plaza la vida se vive más fácil Diviértete con brand en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar La vida se vive en el Bicentenario Plaza Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales Gracias por continuar con CNC Noticias La Fundación Cere de Valor realizará el próximo primero de diciembre La tradicional fiesta para los hijos de las trabajadoras sexuales Así como para los niños de la galería y sectores aledaños Con su frase de batalla, no me dé, dese, cada año Jairo Mejía realiza esta labor en beneficio de los niños de las trabajadoras sexuales Con todo el amor por esta población vulnerable Decirle a todos los tulueños muchas gracias, muchas gracias a Papito Dios Por darnos esta capacidad, este deseo de llevar la alegría de la Navidad A estos hijos de las mujeres dedicadas a la actividad sexual ahí en el sector de la galería Este primero de diciembre quiero que sus manos se conviertan en las manos de Jesús Para llevar esa alegría Lo invito a que vaya al cuarto de San Alejo Busque esos jugueticos que ya no usa su hijo Los lava bien lavaditos, los empaca y me los lleva a la calle 263159 O me llama al 313-650-7424 Y yo voy a su casa y lo recojo con mucho cariño Ayúdeme a que la alegría de la Navidad llegue a estas personitas También vamos a realizarle una actividad muy especial con artistas Lo invito a usted que es artista A que se una con odontología, con médicos Para que ellos sientan de verdad que el Señor también nos ama como lo ama usted Es numerosa la población que se atiende cada año en esta actividad En los años anteriores se le ha dado, el año pasado repartimos 400 platos navideños Aproximadamente 600 regalos Aparece gentecita que no es de ahí Nos llevamos la sorpresa que las residencias están solitas Pero tratamos de ubicar a estos niños y ubicar a los niños que están allí Yo creo que este año, siendo honestos, por ahí 60, 70 niños nada más Porque nosotros pues si los podemos ubicar de las mamás que pues por cuestiones de fallas que cometieron Están en la cárcel Entonces vamos a tratar de ubicar también a estos niños Ahí llega mucha gente Pero la idea es que este evento sea para ellos y para el habitante de la calle Jairo, ¿por qué esta iniciativa que cada año se repite? ¿Ya cuántos años lleva haciendo esta? Llevamos 23 años ¿Por qué? Pregúntele a Papito Dios Hablábamos ahorita por fuera que a veces le da uno como tristeza, a veces siente uno como decepción Pero Papito Dios vuelve y prende los motores Como a ustedes le acaba la gasolina, tiene que ir a la gasolinera ¿Y la gasolinera cuál es? Es de pronto el Santísimo, la oración, el rosario Y lo más importante, la oración que hacen ustedes por nuestro proceso en la Fundación Ceres de Valor Los regalos y donaciones pueden ser entregados a Jairo Mejía Comunicándose al número 313-C50-7424 Líder Comunal del Barrio Portales del Río solicita la intervención de una rama de un árbol Que está a punto de caer, la cual podría ocasionar un grave accidente Desde la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Se emitió la autorización para que este árbol sea intervenido por parte de la entidad competente Nosotros hicimos la erradicación ante la Sedama Donde se autorizó erradicar unas ramas que están causando, generando peligro para la comunidad Lo cual ya hace más de un año, año y medio más o menos que metimos esta petición Se autorizó, pero la Sedama no ha sido capaz de venir a solucionar el problema Entonces nosotros decimos como comunidad, para qué se les muestra interés a una situación Donde montan un poco de oficinas y a la hora de gestionar nadie sabe nada, nadie gestiona nada Ante esas gestiones, la Junta de Acción Comunal quiere evitar que se llegue a presentar alguna emergencia Esa rama está peligrosa porque de un momento a otro puede ir pasando un peatón Y pueden gestionar una pérdida de una vida humana Porque es una rama bastante pesada, son ramas pesadas Donde la CED se autorizó erradicar esos brazos, esos palos Pero la Sedama ha hecho caso omiso a esta situación El árbol está ubicado sobre la carrera primera con calle 28 A continuación les presentamos la sección del Ingenio San Carlos A través de la Gerencia de Campo y con el acompañamiento del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar Cenicaña El Ingenio San Carlos continúa realizando el Día de Campo Con el cual se busca brindar a los proveedores de caña de la compañía Herramientas técnicas y tecnológicas que les permitan mejorar la productividad de sus cultivos Y su eficiencia en el uso de los recursos naturales En esta oportunidad vamos a tratar temas de salivazo, fundamentalmente el tema de plagas La idea es tocar cuatro puntos El primero es el tema de proyecciones climáticas Obviamente digamos con estas lluvias pues genera la inquietud en el proveedor ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué viene? Y digamos que la idea es darle un poco de claridad También vamos a tener el tema de manejo de plagas Específicamente manejo de salivazo dado que es un tema Es una plaga que actualmente se nos están subiendo niveles Y la idea es transmitir cuáles son los planes de manejo Y cuáles son las metodologías y qué es lo que está haciendo San Carlos Para tener esta plaga de manera estable Adicionalmente a eso con referencia a diatrea Vamos a explicarles al proveedor una metodología que tenemos acá en el ingenio Para hacer ajustes de programa Que es la evaluación de parasitismo Con algunos ya hemos tratado, ya hemos hecho el acercamiento Pero la idea es digamos generalizar este manejo Para que los proveedores puedan darle un manejo digamos integrado a la plaga de diatrea Y que sea específico para cada especie Y por último vamos a tener el tema de uso de drones Acá en el ingenio fundamentalmente está enfocado para el tema de maduración La idea es mostrarle al proveedor que ahora tenemos alternativas En aquellas zonas que eran zonas de restricción Y que debido a ese tema pues no hemos podido hacer aplicaciones Ahora pues con el tema de la maduración con drones Eso nos permite dar cobertura a ciertas áreas Y obviamente mejorar temas de rendimiento en esas zonas Que nos habían podido madurar en otras épocas En este día de campo realizado por el ingenio San Carlos Se brindó importante información a los proveedores de caña Sobre proyecciones climáticas La situación actual de diatrea y salivazo Estrategias para el manejo integrado y el control de plagas Además de las ventajas de la incorporación de la nueva tecnología drone Para el control de arbences y la aplicación de madurantes Realmente la idea es continuar realizando estas capacitaciones Obviamente orientados a que el proveedor Implemente aquellas prácticas que en el ingenio digamos Tenemos establecidas en pro Y todo pues obviamente con el objetivo de mejorar productividad De mejorar indicadores de rendimiento Y obviamente pues el ingenio pues continuará Dándole apoyo a ellos de manera integral Los días de campo que realiza el ingenio San Carlos A todos sus proveedores de caña Propone un ciclo de aprendizaje compartido Que se basa en la gestión de conocimiento Y el desarrollo de competencias Para la adopción de prácticas mejoradas En las unidades productivas de la agroindustria Ingenio San Carlos Naturalmente dulce Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales Y ya regresamos Comenzamos Educación superior Valores y calidad La mejor de la región Unidad central El Valle del Cauca Unidad central Inscripciones abiertas del 16 de octubre Hasta el 16 de noviembre Para los programas de ingeniería industrial Medicina Enfermería y derecho En nuestra página web www.useba.edu.co Una institución para llevar en el corazón ¡Qué delicia! Agua de panela Con panela al trébol Bebida de tradición Bebida nacional Símbolo de nutrición Salud Patrimonio gastronómico Y cultural de la nación Panela al trébol Tu mejor elección Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 Yo me llamo Duvar Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Te gustó? Hola Hola ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí, una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega Porque les huele En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Típicos gourmet Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa Todos los días combos dos por uno En el moderno horno chef top Nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos Porque utilizamos una innovadora técnica de cocción Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas Menor tiempo de preparación Sabor exquisito y libre de grasas trans Comer sano te hace bien Domicilios 224-7267 Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contiguo a Subway Mira tu regalo y feliz navidad ¿Qué? ¿Cómo? En Supergiros adelantamos la navidad Porque llega el super regalo esperado por todos Una espectacular motocicleta cero kilómetros Envía tus giros y participa por este espectacular regalo Una hermosísima moto Porque adelantamos la navidad en Supergiros Participa por envíos de giros del 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre En este año nuevo Almacén Todo les sigue acompañando Llevando a sus hogares y empresas productos de excelente calidad A los mejores precios del mercado Ofrecemos marcas como Tramontina, Universal, Imusa, Oster, Corona y muchas más Visítanos y dale un cambio a tu hogar Calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 en Tuluá Regresamos con más información El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román Realizó la inauguración de las obras desarrolladas en la institución educativa Julia Restrepo Con el objetivo de mejorar las instalaciones y brindar una infraestructura segura para las estudiantes En la mañana de este jueves se realizó el acto inaugural Este es un sitio hermoso hermano Poder compartirlo con todas estas niñas Con toda esta gente fabulosa Con toda esta institución educativa Que ha formado personas de bien Con los docentes, con la rectora Pues es algo muy emotivo Realmente es algo que nos llena de mucho orgullo Y más venir a entregar algo positivo Que estamos haciendo también desde la administración municipal Para favorecer esta institución Para seguir apoyando esta institución Y para seguir trabajando por la educación en nuestro municipio Es excelente para nosotros poder venir con estas noticias Los corredores, la biblioteca y la sala de profesores Lucen una nueva cara con la instalación de los 676 metros cuadrados de cerámica Aquí se hicieron mantenimientos de pisos, adecuaciones de redes Aquí se hicieron dos inversiones Una en la sede Julia Restrepo acá en la central Y otra en la sede de Campo Alegre El total de las inversiones puede ser casi cercano a los 300 millones de pesos Y mejoran enormemente entonces las condiciones Para que los niños, los profesores Puedan desarrollar sus actividades diarias sin ningún tipo de inconveniente Hace parte de los recursos propios del municipio Que se vayan utilizando en el mantenimiento de las sedes educativas Que este año pueden estar cercanos a los 1.200 millones de pesos Y que seguimos entonces pensando en la adecuación de diferentes espacios Que van a contribuir al mejoramiento de la educación en nuestro municipio El mandatario dio a conocer que se adelantará una nueva obra en la sede de Santa Clara Vamos a construir una nueva sede para la institución educativa Santa Clara Una sede que va a quedar ubicada en el Parque de los Sueños Y que esperamos pueda ser iniciada antes de terminar el año Obras para el beneficio de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia A propósito del Colegio Julia Restrepo En este acto inaugural se dio a conocer el buen desempeño De la institución educativa Julia Restrepo En las pruebas del IFES de este año Por tercer año consecutivo Esta institución educativa ocupó el primer lugar a nivel municipal En esas pruebas del Estado Bueno pues esto si me lo tomó como sorpresa Y no tanto los resultados Porque los resultados si los sabemos todos Ya los analizamos y venimos ocupando el primer puesto Como institución educativa a nivel de Tuluá El primer puesto desde hace tres años Reconocimiento que me hace partícipe también del Comité Municipal de Convivencia Y este año con el mayor número de becas Generación E El año pasado fueron cinco Este año son seis estudiantes con la beca Generación E De 16 estudiantes en el municipio El Julia tiene seis Y ocupamos el primer puesto a nivel municipal Como institución educativa Con puntajes en el IFES La magíster dio a conocer cuál es el secreto Para mejorar la calidad de educación Pues mis 20 años de rectora Me han llevado a concluir Que la clave es el trabajo en equipo Trabajamos muy, muy, muy de la mano Con todos los docentes La clave es comprometer al padre de familia Al inicio del año lectivo Con los estudiantes de grado 10 y 11 Y sobre todo Que la responsabilidad no sea de una persona Sino de todo el que se nombre Como Julia Restrepo Tenemos la obligación y la responsabilidad De que nuestros estudiantes tengan un proyecto de vida Que tengan claro que tienen que ir a la universidad Que tengan claro que Así sea un estudiante pobre De pocos recursos económicos Pero si trabaja Si le estamos dando herramientas para trabajar Tienen que pensar en ir a la universidad Y superarse cada día más Gladys Restrepo viajará con los estudiantes Pilos del programa que realiza la alcaldía municipal Con mucha alegría Porque pues si Creemos en la institución educativa Que si merecemos Que nos reconozca un trabajo Que estamos haciendo No solo porque tengamos el primer puesto En el IFE es alto Sino porque tenemos Sobre todo un número de estudiantes Paralelamente al TICOS Que son 6 estudiantes Y la institución como primer puesto En CRC Noticias Les presentamos los indicadores económicos del día El dólar subió 0.21% Y se vende a 3.196 pesos con 26 centavos La unidad de valor real UVR del Banco de la República Subió 0.01% Y se encuentra en 260 pesos con 27 centavos El precio del café bajó 3.08% Y se vende en los mercados internacionales A 110 dólares con 30 centavos La tasa de referencia de ETF Se mantiene en 4.47 puntos porcentuales El precio del euro subió 0.04% Y para hoy se venden las casas de cambio A 3.635 pesos con 83 centavos Una nueva pausa para comerciales Y al regreso tendremos los deportes Ya regresamos Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir en familia O disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa Con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía A 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos nos encanta Con felicidad disfruta de las promociones De fin de año en Organización Wilson Televisores, neveras, lavadoras, alcobas Comedores, bicicletas, colchones Y mucho más Organización Wilson Tuluá Carrera 23, número 2342 Cotice y compare Organización Wilson Ahora en Tuluá Altos de Bambú te hospeda Con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad Para que disfrutes tus momentos inolvidables Altos de Bambú te hospeda Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones Para que compartas con tu pareja Decoramos tu habitación para tus fechas especiales Altos de Bambú Te espera con la mejor atención y los precios más cómodos Vía Río Frío, calle 27, número 1671 Teléfono 232-7944 Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 925-0973 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización a su servicio Yo me llamo Duván Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Te gustó? Hola Hola ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí, una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña ¿Cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres Ni a las mujeres Se les pegan Porque les duele En el Valle del Cauca Cero tolerancia Con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Megafruberdon Regalón Abrió sus puertas en Tuluá Las 24 horas Ofrece a los tenderos Restaurantes Y amas de casa Gran variedad en frutas y verduras También encuentras pollo Huevos Leche Aliños Y panela con la mejor calidad Y al mejor precio Descuentos mega especiales para negocios Participa en los mega quincenazos Deleítese y deguste de nuestros productos frescos Sanos y confiables Directamente del campo a su mesa Domicilios gratis Por compras mayores a 25 mil pesos Llamando al teléfono 317-675-7293 Y 225-5991 Parqueadero gratis Megafruberdon Regalón En la calle 28 número 2063 En el centro de Tuluá Ahora vamos con la más completa información deportiva Un nadador paralímpico turueño Integró la selección Valle Que participó en la fase nacional De los Juegos Súperate Intercolegiados En la fase nacional Héctor Betancur De la institución educativa María Montessori Integró el conjunto Vallecaucano Y logró una importante participación En esa fase nacional De los Juegos Súperate Intercolegiados Donde estuvo 9, 10 y 11 Haciendo una excelente participación Era su primera vez que estuvo en ese evento Fue una gran experiencia para él Para los demás deportistas Y para los padres ¿Cómo le fue? Le fue muy bien No estuvo en el podio Pero como te digo Es su primera vez que estuvo En un evento nacional Adquirió mucha experiencia Y trajo cosas muy positivas Para el grupo Mariposa, espalda y lile ¿Qué tal estuvo la competencia? Bien Para Héctor Betancur Esa competencia fue una gran experiencia Que le dejó grandes enseñanzas Precisamente los nadadores paralímpicos Participaron en un festival deportivo Que se desarrolló en Corinto, Cauca Estuvimos allá en un festival Donde los otros deportistas Obtuvimos varias medallas Fue el festival de Juegos de Participación Pero en el podio Se subieron siempre los tulueños En este evento Competencia que acogió A los mejores nadadores de Tuluá y Corinto Estuvo muy bueno Fue un nivel muy alto A pesar de que no había En otros municipios Pero fue un nivel muy alto La verdad Fue muy satisfactoria La asistencia allá Porque los muchachos Seguimos fogeándolos Como te digo Para juegos departamentales Y juegos nacionales Entonces Todos estos eventos Nos ayudan mucho Para elevar el nivel De los deportistas Diez hombres y dos mujeres De la Villa de Céspedes Participaron en este evento Bueno ¿Cómo le fue en Corinto? Bien Tengo un juguete Y a la lado Bueno Tienes años Tienes Festival deportivo Que sirvió para foguear A los nadadores paralímpicos De la Villa de Céspedes Los yudocastolueños Quienes integran La selección vallecaucana De yudo Participaron en un campeonato nacional Categoría mayores Que se disputó En la ciudad de Manizales Esta competencia Era clasificatoria A los Juegos Nacionales 2019 La selección vallecaucana Lideró la tabla general Fue también Un balance muy positivo Ya que Valle Obtuvo 10 medallas de oro Con la cual Se coronó campeona En la tabla general De todo el evento Ratificando una vez más El sentimiento Vallecaucano De ganadores Y aportando Nuestro granito de arena Para campeonar Cristian Felipe Vargas Fue el único yudocastolueño Quien integra La selección valle Bueno en el evento Bueno en el evento Nacional Un deportista Tuluño Cristian Felipe Vargas Quien Hizo un muy buen papel Desafortunadamente Eliminado en primera ronda Pero Estamos Con la energía Puesta En que vamos a mejorar El próximo año Competencia nacional Categoría mayores Que se disputó En la ciudad De las puertas abiertas Mientras tanto Los atletas De la ciudad De Tuluá Viajaron hasta Sevilla Para participar En un campeonato Departamental El balance Para los nuestros Fue muy positivo 12 deportistas De la Villa de Céspedes Participaron En este evento Si la fundación Berta Sánchez Organizaron una actividad Deportiva muy grande Satisfatorio también Porque hemos ganado Allá con Tomás Incapié Niño Que es nuevo En el atletismo Y Logra obtener El primer lugar En los 2500 metros Y Andrés Santiago Muñoz Ocupa el segundo puesto En la prueba De 5 kilómetros Puedo decir que Para nosotros En la altura Era un rival A tener en cuenta Y Creemos que Logramos obtener Lo que Teníamos presupuestado Para esas carreras Los atletas Obtuvieron dos medallas En la modalidad de ruta Obtenemos una De De oro Y tenemos una de plata Dos medallas Pero Para mí es un balance Muy grande Porque Nosotros somos Más pisteros Más de De trabajo De saltadores De triple Otras especialidades Menos la ruta El único Que tenemos Así para ruta Es Andrés Pero apareció Este niño Tomás Y creo que Es una figura Que vamos a tener Muy en cuenta Para las próximas Competencias Que se realicen En el departamento Por su parte Los deportistas Entregaron Su propio balance De esta competencia Pues me fue bien Aunque en general Yo llegué De décimo Pero en mi categoría Llegué en primer lugar Pues estuvo muy dura Porque Yo nunca Corría en carretera Así Y pues Estuvo bien Pues quedé impactado Porque Yo nunca He ganado una medalla Hasta que por fin Pude cumplir Mi sueño Que siempre quise Haber tenido En Sevilla Gracias a Dios Pude traerme La medalla de plata El segundo puesto Estuvo muy fuerte La carrera Primero que todo Por la altura Segundo Por la competencia Estuvieron de Buga Palmira De allá mismo De Sevilla Muy fuertes Los atletas Participaron En las categorías De pista 1500 metros 2500 metros 5 y 7 kilómetros Y medio Y hasta aquí La información deportiva Una pausa Para comerciales Y ya regresamos Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que Más te gusta Hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral Y reconstructiva Estética dental Especializada Dientes perfectos Educación superior Valores y calidad La mejor de la región Unidad central El Valle del Cauca Llegó a Turlo a la tienda Que ellas prefieren Curuba Bolsos y accesorios Marcando tendencia En la moda Curuba Es tu estilo Fresca Alegre Y sofisticada Curuba Te pone linda Curuba Bolsos y accesorios De todas las marcas Acero Murano Y oro Golfi Curuba Día a día Proyectando moda Ven y conócenos Carrera 26 Número 27 25 Frente al Banco de Bogotá Curuba Es su estilo Yo me llamo Eduardo Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Te gustó? Hola ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí, una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña ¿Cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega Porque les huele En el Valle del Cauca Cero tolerancia Con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flashmóvil Nuevo operador telefónico en Colombia Te ofrece ganar dinero de manera independiente Mayor información al 320-688-4650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Desde la administración municipal Se sigue con el programa Ser Pilo Enamora Para este año Y como es tradición Se premiará a los mejores estudiantes Del municipio La generación es La generación que enamora Sí De acá De la institución educativa de Bolivar Van a ir tres niñas A la experiencia de vida Que nosotros Hemos trabajado Como programa De la administración municipal De modo pues que muy rico Vamos a llevar también Como un reconocimiento especial A la rectora Gladys Restrepo A la persona que ha mantenido En alto El nombre de las instituciones educativas Oficiales También de nuestro municipio Manteniendo el primer lugar De ella Durante los últimos años Y este año También logrando Tal vez un poco más De 60 70 niñas Por encima de 300 puntos Y 6 niñas Dentro de las 16 Dentro de los 16 alumnos De las instituciones educativas Oficiales Que son de la generación Este viernes 23 de noviembre Se realizará La ceremonia de reconocimiento A los mejores ICFES De la Villa de Céspedes Este viernes Va a ser la entrega De reconocimiento Vamos a hacer Un evento De que como siempre Se ha logrado Se reconocen A los niños De las instituciones Públicas y privadas 21 niños De las instituciones privadas Y 16 niños De las instituciones públicas Entonces El viernes Esperamos poder Hacerles este homenaje Y este reconocimiento A estos niños Y a sus familias Ser pilo enamora Estrategia que busca Aumentar los niveles De calidad educativa Fomentar el amor Por la educación E invitar A los alumnos A soñar en grande Con la posibilidad De conocer otro país Hoy se está realizando La segunda feria municipal Y primera regional De turismo En Roldanillo Durante hoy y mañana Hay exhibiciones Con diferentes servicios Y productos Referentes al turismo Una feria turística Donde se exhiben Los productos De las empresas De la región En una apuesta novedosa Para promocionar Lo mejor De esta tierra Norte Vallecaucana De verdad que Me complace ver Tantas empresas Ofreciendo sus servicios Sus productos De la mano Con varias instituciones Oficiales Públicas Privadas Académicas La ciudadanía en general Esto es una gran vitrina Que tenemos Que tiene Roldanillo Su vocación turística Para Todo para Para explotar A nivel Regional Nacional E internacional De verdad que Estoy gratamente Sorprendido Ver a A la mayoría Amigos Emprendedores Que Veo Como Como una nueva Un nuevo Resurgir Hay integración Lo que te decía Inicialmente Hay integración De muchos sectores Yo creo que Ese es el camino Aquí Hacer las cosas Individualmente Puede que resulte Para un evento Pero para Catapultar a Roldanillo Como gran destino turístico A largo plazo Necesita la integración De todas las entidades Territoriales Oficiales Privadas De emprendimiento Personales También Veo con muy buenos ojos Este experimento Por decirlo De alguna manera Varios expositores Se hacen presentes Estamos siendo parte De esta feria Empresarial Promovida desde La alcaldía Municipal Y que Promueve A los grandes líderes A los grandes empresarios Una apuesta turística Por Roldanillo Y los comerciantes De este municipio Hoy se realizó La segunda jornada De la cuarta versión Del encuentro Internacional de turismo Esta vez En el Parque Carlos Armiento Lora La iniciativa Del empresario Edgar Tejada Patrocinado Por la Cámara De Comercio La alcaldía De Tuluá Infi Tuluá Entre otras entidades Ha permitido Unir esfuerzos Para atraer A 16 facilitadores Internacionales Contando Sus experiencias De turismo Y hasta aquí Nuestra información En CNC Noticias No olviden Seguirnos En las redes sociales En horas de la noche Estaremos con una nueva emisión De CNC Noticias Muchas gracias Por sintonizarnos Feliz tarde Para todos ¡Gracias! ¡Gracias!